Bien, y hoy estamos en el segundo video, la segunda entrega, acerca de la plataforma más estable para hacer negocios, para hacer inversiones por internet. Y les hablo nada más y nada menos que de E-Trade, la plataforma dedicada al trading de criptomonedas de manera profesional. Es una plataforma de inversión, hay que tener en cuenta esto, no es una refchart, no es una PTC, es una plataforma de inversión, es decir, el negocio preferido para muchas personas que se dedican a hacer inversiones por internet, a invertir por internet y dejar que su dinero trabaje por ellos mientras se disfruta de la vida, mientras se comparte en familia, bueno, de muchas maneras se disfruta. Bien, vamos a ver entonces el avance que he tenido en esta plataforma, vamos a ver algunos consejos, unas estrategias que podemos aplicarlas en E-Trade para de esta manera conseguir más ganancias de las que normalmente se puede conseguir. Ya en el primer video, pues expliqué completamente a qué se dedica esta plataforma de inversión, Ahora simplemente les voy a dar un pequeño resumen para las personas que estén viendo este video por primera vez. Obviamente en la descripción de este video les dejaré el link del primer video, el tutorial completo, también les dejaré por supuesto el link para que se registren en la página, y el link de todas las páginas de las cuales hablemos en este video. Bien, entonces vamos a ver que muchas personas hoy en día se dedican al trading de criptomonedas, y bueno, para las personas nuevas que de pronto no están muy actualizadas acerca de las criptodivisas, y acerca de cómo está cambiando el mundo financiero hoy en día, Entonces les cuento que el trading de criptomonedas, así en palabras sencillas, es comprar una divisa barata y venderla cara. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto invertimos? Bueno, pues ese ya es el cuento profesional de este aspecto, ¿verdad? Ya existen traders profesionales, es decir, personas profesionales que se dedican a tiempo completo a comercializar, a hacer trading de criptomonedas, comprar y vender. Les estoy mostrando aquí una página que ustedes deberían visitar a menudo, deberían visitar frecuentemente para que estén actualizados y en tiempo real de cuánto está valiendo una criptomoneda, de cuáles son las criptomonedas más estables y más cotizadas del momento y de cuánto respaldo financiero tiene cada criptomoneda. Por supuesto, en el primer lugar está el Bitcoin, la criptomoneda pionera en este mundo de las criptodivisas y del dinero virtual apareció en el año 2009 y en el año 2009 el Bitcoin costaba menos de un dólar. Bueno, pues a la fecha de hoy, 20 de diciembre del 2016, que es cuando estábamos grabando este video, una moneda de Bitcoin cuesta 796 dólares. Miren entonces cómo se ha valorizado, pero hay más criptomonedas y que por supuesto tienen muchísimo respaldo financiero. Miren aquí, por ejemplo, Ethereum ha estado en el segundo lugar hace muchísimo tiempo y tiene un respaldo, miren aquí, la cantidad en dólares que respaldan esta moneda. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad invertida por todas las personas que tenemos inversiones en Ethereum, pues este es todo el dinero que está invertido en esta moneda, es muchísimo dinero y por lo tanto se conserva en el segundo lugar como la segunda moneda más transada, más usada en el mundo. Y tiene un valor de 7.58 dólares cada moneda. Con esto les quiero explicar que mientras una moneda baja de precio, hay muchísimas personas que hacen inversiones y si tan solo sube un poco, pues esas personas venden esas monedas y se ganan miles y miles de dólares. No importa que suba un poco o mucho, pero ellas van a ganar, siempre porque las inversiones son grandes, son en millones de dólares. Entonces, ¿a qué se dedica E-Trade? E-Trade tiene un equipo de profesionales que se dedican al trading de criptomonedas de una manera profesional y sofisticada. Bueno, ¿y cómo podemos sacarle provecho a esta plataforma las personas del común? Personas que no somos profesionales en trading de criptomonedas, pero sí que nos gusta invertir y sacar muy buen provecho, muy buenos intereses, buenos rendimientos del dinero que invertimos. Entonces, aquí esta plataforma E-Trade nos da la posibilidad de hacer una inversión, ellos trabajan con nuestro dinero y nos pagan un porcentaje de ganancias dependiendo el monto o la cantidad que nosotros invirtamos en esta plataforma. Entonces, les cuento que yo estoy registrado en esta plataforma desde el 30 de octubre de este año. Es decir, que ya en 10 días completaría 2 meses de estar registrado y trabajando con esta plataforma. Lo primero que ustedes tienen que hacer para empezar a trabajar en E-Trade es registrarse. Y es muy fácil, vamos a ver el procedimiento rápidamente. Le vamos a dar aquí en este botón que dice Sync App, por supuesto. Y aquí vamos a colocar un correo electrónico de preferencia de Gmail, el correo electrónico de Google, para no tener ningún inconveniente a la hora de recibir nuestra correspondencia. Aquí dice ingrese un código, pues es este código que aparece aquí. Y luego le damos aquí en aceptar los términos y condiciones y le damos en crear una cuenta. Una vez hayamos hecho este proceso, vamos a dirigirnos a nuestro correo electrónico para confirmar ese registro. Y ya en nuestro correo electrónico, pues yo les muestro el historial de los correos que me han llegado de esta plataforma. Aquí, primero que todo, nos envía un código de confirmación. Entramos a este correo y confirmamos nuestro registro. Confirmamos que no somos un robot. Luego nos llega otro correo que dice, registro de cuenta en E-Trade se ha completado. Entonces, ingresamos a ese correo y ahí nos van a enviar nuestro nombre de usuario y una contraseña temporal. Con esos datos, ingresamos a la plataforma. Y le vamos a dar en iniciar sesión. Bien, aquí ya estoy dentro de mi plataforma. Y aquí es donde les voy a explicar algunos consejos, algunas estrategias que se pueden aplicar perfectamente en esta plataforma. Y así poder potenciar más nuestras ganancias. Bien, como les comentaba, yo estoy registrado desde el 30 de octubre. Ya van a ser dos meses. Y he realizado varias inversiones durante el transcurso de este tiempo. También hice un retiro para comprobar que todo esté bien, para ver cuánto se demora en llegar el pago. Bueno, la plataforma nos dice claramente que el pago puede demorarse entre 24 y 72 horas. Y efectivamente, a mí se me demoró algo más de 48 horas en llegarme ese pago. O sea que no hay ningún problema, todo funciona a la perfección. Bien, y aquí tenemos las posibilidades de inversión que nos ofrece esta plataforma. Podemos invertir en Bitcoin, podemos invertir en Ethereum o podemos invertir directamente en dólares. Como a ustedes se les facilite. Bien, pues yo tengo invertido en Bitcoin y en dólares. He tenido ganas de invertir en Ethereum, pero estoy esperando a que la moneda suba un poquito más. Que por lo menos se ponga cerca de los 10 dólares, para que así me dé mucho mejor resultado invertir en Ethereum. Pero yo tengo mis Ethereum listos ahí, comprados, para cuando esta moneda suba de precio, invertir inmediatamente. Bien, vamos entonces a explicar lo siguiente. Voy a mostrarles aquí las inversiones que tengo realizado. Entonces vamos aquí a darle aquí en todas las inversiones. Quiero comentarles que esta plataforma está generando ganancias, nos está generando ganancias de entre el 15 y el 25% mensual. Pero, pero, como hay ese rango entre el 15 y el 25%, pues déjenme decirles que últimamente me ha estado pagando a mí un 20% mensual. Y lo cual lo podemos comprobar rápidamente aquí en las ganancias que me ha dejado en el último día. Miren, por ejemplo, yo este depósito, corramos eso para acá, este depósito de 3, algo más de 3 millones de satoshis que invertí el día de ayer. Por eso dice aquí, término del perfil, o sea, cuánta antigüedad tiene este depósito, tiene un día. Y listo, en las últimas 24 horas la ganancia que me generó fue del 0.74%. Entonces, 0.74 por 30 días, me estaría generando una ganancia del 22.2% mensual. Esto es variable, como les digo, mañana puede estar en 0.76 al día o puede bajar. Todo depende del movimiento que tenga la plataforma. Pero, pero la plataforma nos garantiza que menos del 15% no nos puede pagar. Eso es lo mínimo que nos puede pagar. Pero les digo, en todo este historial que tengo estos dos meses, nunca me ha pagado el 15% o el 16%. Siempre ha estado por encima del 19%, el 20%. Bien, aquí ustedes visualizan que tengo dos portafolios. Son llamados aquí en E3, le llaman portafolios. Pues son los depósitos que yo he realizado. Pero aquí estamos visualizando, miren la fecha, desde el 1 de diciembre. Entonces, vamos a visualizar desde octubre. Exacto. Automáticamente la página se va a actualizar, miren. Y aquí ya vamos a mirar todos los depósitos que yo tengo realizado en esta plataforma. Miren, el primer depósito fue el 2 de noviembre del año 2016. Claro que sí, me registré el 30 de octubre y ya el 2 de noviembre hice mi primera inversión. Entonces, miren que fue un monto superior a los 4 millones de Satoshis. Y miren aquí la estrategia que podemos utilizar. Yo en todos los depósitos le tengo activado la autoreinversión. En todos, miren, en esta autoreinversión, todos están en ON, activado la autoreinversión. ¿Y por qué hago esto? Simplemente porque así se me generan muchísimas más ganancias de lo que normalmente me pagaría la plataforma. Y ahorita lo vamos a ver en la propia calculadora de la plataforma. Miren entonces todos los depósitos que tengo realizado. Ustedes pueden realizar un depósito en este momento, pero si más tarde les llega unos bitcoins de cualquier otro negocio que ustedes tengan y lo quieren realizar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y los dos depósitos quedan registrados aparte, de manera independiente. Suponiendo que yo este depósito lo hice el 2 de noviembre. Miren, este lo hice el 7 de noviembre. Pero si el mismo 2 de noviembre hubiera hecho otro depósito dos horas después, no importa, lo podía realizar sin ningún problema. Y va a quedar registrado aquí como un portafolio aparte. Y todos van generando su propia ganancia. Y como se dan cuenta, pues todos generan el mismo porcentaje. Miren, 0,74, 0,74, 0,74. Por acá tengo un depósito en dólares que es este. Pues fue poco, la verdad, 20 dólares que ya van en 23 y lo tengo en autoreinversión. Les comento que al principio yo no tenía activado el botón de autoreinversión. Entonces las ganancias, vámonos acá a cuenta. Cuando ustedes no tengan activado el botón de autoreinversión, las ganancias se van a esta sección. Miren, aquí. Aquí se van las ganancias. Entonces, la estrategia que yo les recomiendo es tener desde un principio activado la autoreinversión. Y vamos a ver aquí, miren, la calculadora de ganancias. Vamos a ver aquí esta calculadora de ganancias y luego vamos a ver cómo hacer una inversión. Entonces, porque muchas personas piensan que colocando los datos aquí y desde aquí hacemos la inversión. No, esta solo es la calculadora donde vamos a poder predecir cuánto vamos a ganar. Vamos a suponer una persona que invierta 100 dólares. Entonces, seleccionamos aquí USD, 3 dólares, y vamos a colocar aquí 100 dólares. Una persona se va a invertir 100 dólares en esta plataforma. Vamos aquí a escoger el periodo. ¿Por cuánto tiempo? Supongamos que la persona lo va a dejar en 3 meses. Listo, 90 días. Entonces, miren aquí, el autoreinversión está en OFF. O sea que lo tenemos desactivado y todos los días las ganancias que nos genere ese portafolio que vamos a abrir o ese depósito, como lo quieran llamar, se nos va a ir a esta sección. Aquí nos va a estar cayendo nuestras ganancias. Entonces, en OFF, miren cuánto nos va a generar. Vamos a invertir 100 dólares y a los 3 meses vamos a retirar 175 dólares. Y listo, esa ha sido nuestra ganancia. Pero, ¿qué pasa si le activamos el botón de autoreinvertir? Entonces, le damos un clic y miren cuánto sube las ganancias. Ya vamos a ganar 112 dólares netos para poder retirar, después de los 3 meses, 212 dólares. Hemos ganado más del 100% de nuestra inversión. ¿Y qué tuvimos que hacer? Absolutamente nada. Esta plataforma, como les digo, es de inversión y de nada más. Para las personas que les gustan las plataformas de inversión, donde solo se invierte y no tienes que hacer nada más. Entonces, nos dimos cuenta cuánto aumentan las ganancias si dejamos activado el botón de autoreinvertir. Y lo mismo sucede si invierten en Ethereum o si invierten en Bitcoin. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo rapidísimo con Bitcoin. Una persona que invierte a 0.5 Bitcoin, medio Bitcoin, dejémosle a 90 días y quitemos de aquí el autoreinvertir. Miren, se va a ganar 0.37 Bitcoin y va a retirar casi un Bitcoin completo, 0.87. ¿En cuánto? En 3 meses. Pero si le activamos el botón de autoreinvertir, miren, casi que dupli... No, más. Más del doble de su inversión es lo que va a retirar. O no, 1.06 Bitcoin. Esas serían las ganancias. Hay una pregunta que siempre me realizan y es... O sea, ¿debe ser a 3 meses? ¿Siempre debe ser a 3 meses? No, las respuestas no. Aquí es un ejemplo. Ustedes pueden dejarlo a 6 meses, 180 días. Ustedes pueden dejarlo a 2 meses, 60 días. Esto es ya a gusto de cada cual. Pueden retirar su inversión después de 2 meses cuando ustedes quieran. Y ojo aquí, ¿por qué digo después de 2 meses? Entonces vamos aquí a donde dice inversiones. Perdón, aquí donde dice invertir. Ya que esta plataforma, así como es muy seria, es muy clara en sus términos y condiciones. Y aquí, por supuesto, los pone de manera pública para que todas las personas podamos leer y formular nuestra estrategia de inversión. Bien, nos dice que la inversión mínima que podemos hacer es de 10 dólares. Periodo recomendado de inversión es 60 días. Y aquí les voy a explicar por qué 60 días es el periodo recomendado. Bien, el retiro mínimo de ganancias, pues cuando ustedes completen 10 dólares, pueden retirar sus ganancias. Y aquí está lo importante. Un portafolio de inversión, es decir, un depósito, lo que les estaba mostrando yo. Si ustedes dejan 30 días ese portafolio de inversión y lo quieren retirar, pues lo pueden hacer, pero, pero, aquí va, la plataforma cobra un 30% de comisión. Dice que si completamos entre 30 y 60 días de antigüedad, o sea, de dejar nuestro depósito durante ese tiempo. Si retiramos el 30% de ese depósito, no nos cobra nada. Si retiramos entre un 30 y un 50% de ese depósito, por ejemplo, de 100 dólares, retiramos 50 dólares, entonces nos cobra un 10%. Y si retiramos entre 50% y el 100%, o sea, todo, nos viene a cobrar un 15%. Esto después de un mes. Y bien, para evitarnos todo este enredado cuenta de las comisiones y que retiremos solo el 30%, pues lo recomendable es dejar su depósito por 60 días. Y no hay ningún problema. En 60 días, ustedes pueden retirar su depósito principal, más las ganancias, y no van a tener que pagar ninguna comisión de ningún tipo. 0% de comisión. ¿Por qué hace la plataforma esto? Bueno, pues es fácil de entender. Es para darse más estabilidad, para que sus profesionales del trading alcancen a trabajar con ese dinero. Alcancen a hacer negocios con ese dinero que nosotros estamos invirtiendo. Y la verdad que a mí me parece muy acertada este plan que ellos han implementado al momento de hacer los retiros. Como les digo, pasan 60 días y no se paga absolutamente nada de comisiones. Pueden sacar su inversión más sus ganancias. Pongamos un ejemplo rápido aquí, entonces vámonos acá a mi cuenta. Llega una persona, invierte 100 dólares, le activa el auto reinversión, que es el consejo que yo les doy. Pasan 60 días y esa persona a los 60 días va a poder retirar 165 dólares. Miren, los 100 dólares, que es su inversión, su portafolio, más 65 dólares de ganancias en la plataforma. Retira 165 dólares completos. Ahora sí vamos a ver cómo hacer una inversión. Bien, si ustedes quieren reinvertir el saldo que tengan aquí en esa sección, es muy fácil. Voy a hacer, en este momento voy a invertir este saldo que tengo aquí. Entonces selecciono Bitcoin. Aquí en importe, pues escribo exactamente el mismo valor. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Control C y Control V. Listo. Tener en cuenta que el valor que tengamos acá sea superior a 10 dólares, ¿verdad? Porque la inversión mínima son 10 dólares. Vamos a darle crear un invertir. Así es como se hace una inversión. Miren, fue automático. Y aquí me está mostrando los últimos tres portafolios que he creado o las últimas tres inversiones que he realizado durante el mes de diciembre. No se olviden de esto, por favor, porque hay personas que a veces me escriben a preguntarme que no me aparece el depósito que se me desapareció. Tienen que estar pendientes aquí el mes, el periodo que les está mostrando. Y miren, este es el depósito que acabo de hacer. Bueno, obviamente me dice cero ganancia porque lo acabo de realizar. Ya en 24 horas, en 24 horas exactas, ya veré reflejado cuánta ganancia he obtenido con este depósito. Bien, como se dan cuenta, he realizado una inversión supremamente rápido. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una inversión con bitcoins desde su billetera. No desde aquí, desde las mismas ganancias, sino desde su billetera. Entonces, seleccionamos acá arriba Bitcoin y le vamos a dar en importe. Suponiendo una persona va a invertir 0.2 Bitcoin, igual miren, seleccionamos Bitcoin acá, 0.2 Bitcoin, que obviamente 0.2 Bitcoin es más de 10 dólares. Listo, le damos en crear un invertir y miren lo que sucede. Inmediatamente la plataforma nos despliega esta pestaña al lado derecho y nos muestra aquí la dirección de Bitcoin a la cual debemos enviar ese depósito. Le damos aquí en este punto para copiar. Ahí dice copiado. Cuando se van a su billetera, siempre utilizo Coinbase. Porque es una billetera que no me cobra comisiones al momento de yo hacer un pago, hacer un retiro, no me cobra nada de comisiones. Entonces, ya en la billetera ustedes van a enviar ese saldo. ¿Cuánto van a enviar? 0.2 Bitcoin, que fue lo que escribieron acá y que lo que están dispuestos a invertir. Pero como les digo, lo mínimo son 10 dólares. Lo mínimo son 10 dólares que ustedes pueden invertir. Entonces, una vez ya hagan la transacción aquí en Coinbase, no tienen que esperar a que se confirme totalmente la transacción. Simplemente con ya haberla enviado y que estén pendientes de confirmarse, se vienen acá a E-Trail. Y le van a dar clic en este botoncito que dice ya he pagado. Y automáticamente la plataforma detecta que ese pago está en proceso y ya les activa su portafolio. Ya les activa su portafolio y ustedes lo podrán visualizar en esta sección. Si quieren le dan ver todas las inversiones. Si no aquí podemos ir navegando y mirando todos los portafolios que nosotros vayamos teniendo. Y bien, esa es la manera de invertir por Bitcoin. Por Ethereum, totalmente idéntico. Y por dólares vamos a ver el procedimiento. Vamos a seleccionar dólares para las personas que quieran invertir por dólares. Y aquí nos muestra el procesador de pago que tiene habilitado E-Trade para hacer inversiones por dólares. El procesador se llama Advanced Cash. Es este. Un procesador gratuito. Pueden registrarse de manera gratuita. Es un procesador que lo podemos recargar muy fácilmente. Con tarjeta Visa. Es una billetera virtual para guardar dólares y euros. Bien, entonces vamos a ver el proceso de cómo invertir por Advanced Cash en dólares. Vamos a colocar el importe. Vamos a colocar un ejemplo. 50 dólares. Ya seleccionamos aquí Advanced Cash y le damos otra vez crear un invertido. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente nos va a redirigir a la interfaz o a la plataforma de Advanced Cash. Obviamente ustedes ya tienen que estar registrados en Advanced Cash. Y miren aquí, les da la posibilidad de invertir por todos estos medios. Entonces, si ustedes tienen saldo en Advanced Cash, van a seleccionar aquí Advanced Cash. Y aquí la comisión es del 0%. Pero si ustedes tienen saldo, digamos, en Payet. Miren, en Payet. Seleccionan Payet. Los va a redirigir a la plataforma de Payet. Y van a hacer el depósito por medio de Payet. Pero miren que hay una comisión. Pero aquí les tengo algo. Para las personas que tenemos Bitcoins y que trabajamos con Bitcoins. Pero queremos hacer una inversión por medio de dólares. Entonces, seleccionamos Bitcoin. Y miren aquí, 0% de comisión. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que podremos convertir nuestros Bitcoins a dólares. Empezar a ganar rendimientos en dólares. Y no tendremos que pagar ningún centavo de comisión por hacer ese exchange, podríamos decir. Por cambiar Bitcoins a dólares. Y miremos que en otras plataformas siempre cobran comisión. Si ustedes quieren cambiar ya sea de Bitcoin a dólares o viceversa. De dólares a Bitcoin. Bien, pues aquí tenemos la posibilidad de cambiar Bitcoin a dólares sin pagar un solo centavo por comisión. Vamos a hacer el ejemplo como si fuéramos a invertir por medio de Bitcoin. Pero recuerden que el depósito va a quedar en dólares. Entonces, miren aquí, la plataforma nos da 15 minutos para que realicemos la transacción. Cosa que es un tiempo de sobra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es muy parecido. Copiamos esta dirección de Bitcoin. La copiamos muy bien, sin dejar una sola letra. Nos vamos a nuestra billetera. Puede ser cualquier billetera. Yo uso Coinbase. Puede ser una billetera de Happo. Puede ser una billetera de Blockchain. Puede ser una billetera Bitso para las personas que están en México. Y bien, ya. Vamos, hacemos ese depósito. ¿Cuánto vamos a depositar? Esta cantidad exacta, sin saltarse ni un solo Satoshi. 0,064256. Durante los 15 minutos que dura este proceso, esto no va a cambiar. Van a enviar ese monto. Y eso será igual a 50 dólares. Cuando ya hagamos la transacción. Que aquí nos diga pendiente de confirmación. Pero pues ya está enviada. Regresamos aquí a esta interfaz. Y le damos aquí. I have paid. He pagado. Y listo. Se realizó la transacción. Y se realizó el proceso. La plataforma nos va a redirigir a E-Trade. Entonces tendremos una inversión en dólares. Y vamos a ganar los rendimientos en dólares. Y cuando retiremos las ganancias. Los vamos a retirar con total normalidad en dólares. Y se irán a esta billetera. Advanced Cash. Y para eso. Pues les voy a decir rápidamente. Todo esto lo expliqué en el primer video. Pero para eso debemos configurar nuestro perfil. Aquí en este piñón. Acá arriba. Le vamos a dar un clic. Vamos a rellenar aquí la información personal. Vamos aquí a redes sociales. Importante que coloquen su Facebook. Para tener comunicación. Cualquier duda. Y aquí en detalles de pago. Aquí vamos a colocar su dirección de Bitcoin. A la cual van a retirar las ganancias. Y el correo electrónico con el cual abrieron la billetera de Advanced Cash. Y aquí vamos a colocar una dirección de Ethereum. A la cual van a retirar las ganancias. Si ustedes están haciendo inversiones por Ethereum. Acá ustedes van a poder cambiar la contraseña. Miren que la primer contraseña que el sistema les envía. La pueden cambiar perfectamente. Y así ustedes pueden explorar la plataforma. Lo importante es que me hayan entendido. Cómo hacer las inversiones. Que me hayan entendido por qué yo recomiendo dejar su depósito dos meses. Como mínimo. Pero de ahí en adelante lo que ustedes quieran. Pueden dejarlo tres, cuatro, cinco, seis, siete meses. Lo que ustedes quieran. Recuerden que esta es la mejor plataforma para invertir. Y no se olviden la recomendación que hago. Miren aquí. De activar la auto reinversión. Para que así magnifiquemos nuestras ganancias. Bueno por último quiero mostrarles el retiro. Que yo realicé en la plataforma. El cual me llegó sin ningún problema. Entonces aquí vamos a seleccionar retiro. No me muestra nada. Porque no lo hice en este mes. Lo hice en el mes de octubre. Me parece noviembre. En el mes de noviembre fue. Pues comprobando que todo funcione bien. Y aquí está mi retiro. Retiré el valor. Aproximado creo que eran de 15 dólares. No recuerdo cuánto representaba ese en ese momento. Pero fueron 0,015 Bitcoin. Que retiré a mi billetera. El 4 de noviembre exactamente. Y miren aquí podemos ver. Dándole en este enlace. Podemos ver pues el historial. Que nos ofrece la maquinaria de Bitcoin. Un pago confirmado. Que me llegó sin ningún problema a mi billetera. Ese es el único retiro que yo he realizado de esta plataforma. Porque la verdad. Pienso crecer muchísimo más. Pienso hacer reinversiones. Por mucho más tiempo. Hasta aumentar mi capital. En un valor más alto. Y así pues por supuesto. Obtener más ganancias. Que en últimas es lo que todos queremos. Y así pues seguimos.